Luego que las autoridades de la Policía Nacional no otorgaran el permiso a representantes del Cosep, Anchan y Funides para la marcha prevista de este jueves 24 de enero y ser señalados de estar involucrados en actos terroristas, levantamiento de tranques y actividades que atentaron contra la paz de Nicaragua, hoy bajo un fuerte asedio policial los empresarios negaron dichas acusaciones y afirmaron a estar dispuestos a ser investigados. Seguimos demandando y a la oportunidad que tenemos de poder plantear la situación que está sufriendo el país con los diferentes espacios o en los diferentes espacios donde el sector privado se hace presente. Reiteramos nuestro total rechazo a esas infundadas acusaciones falsas, politizadas, totalmente fuera de lugar desde el punto de vista de un cuerpo policial, porque el cuerpo policial no tiene la facultad de estar juzgando y mucho menos condenando ya de crímenes a nadie. El sector empresarial aglutinado a Cosep reiteró la necesidad que existe en el país de movilizarse y expresarse cívicamente, tal cual está sustentado en la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales. Por cuanto no está prohibido en forma expresa por la misma, ya que se corresponde con los fines para los cuales fuimos constituidas y no es una actividad de proselitismo político partidaria, es el ejercicio de un derecho constitucional irrenunciable. A la tercera es la vencida, está clarísimo que aquí no hay intención, hay temor de que la gente se exprese en las calles, si uno saca una bandera en una esquina va preso y fue precisamente por eso que decidimos retirar la convocatoria de la marcha de hoy, porque con esa carta amenazante íbamos a exponer a las personas que hubieran podido participar en esta marcha, porque definitivamente lo estamos viendo, está militarizado la zona donde se iba a realizar la marcha, así que por prudencia y seguridad las personas decidimos no proceder. ¿Seguirán insistiendo? Vamos a seguir insistiendo por supuesto y la marcha es una forma de lucha cívica, pacífica y ciudadana. Las marchas y concentraciones de personas que demandan democratización, justicia y elecciones adelantadas fueron prohibidas por la policía de Nicaragua en el mes de septiembre. Jimmy Romero, Voz TV.